Te queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra luna disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenerte el pume que te gusta a ti Viendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado Quizás te hizo pa' cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando sin decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra luna disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby yo, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Robándote En el tequila La muchacha está invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila La marrita está estándome Que donde lo veo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una briga Se lo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Y eso es Grupo Pronte Y el copo a la pony Ahí va No es fácil que se enamorarme Tan difícil olvidarte Que en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y que me vives Aunque me duela ver tu foto Pero a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya voy no te puedo amar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Amor así no se olvida No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven, dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven, dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil ganes Propuestas para amar Tú y yo en las soledas Te escribí un poema Para enamorar Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi la señal De que me encontrabí Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Ya aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Ya aquí sí me estoy muriendo Qué novedad Quisiera ser como tú Que no yo Gracias por ver el video.